Esta es la primera reunión del Comité para la transversalización de la perspectiva de género en la provincia. Estamos reunidas con todos los organismos del Comité para poder pensar la planificación de este organismo del Comité para el año, para poder retomar el plan integral, las acciones comprometidas en el plan integral y comprometernos también además en la conformación de las mesas de trabajo que implican una agilidad en la tarea del Comité. El Comité está integrado por todos los ministerios y secretarías de Estado con un referente por cada uno de esos organismos y la idea es que cada organismo aquí traiga cuál es la propuesta que va a trabajar para el año. Eso fue un poco lo que estuvimos conversando hoy, que es lo que cada organismo va a trabajar en temática de género abocado específicamente desde su especificidad del organismo y teniendo como marco de referencia el plan integral que la Secretaría ha presentado en su momento y ha consensuado con el Comité. Bien, y de cara a lo que fue el 2022, ¿cuál es el balance que se presentó del año o cómo se han llevado adelante las distintas acciones? Bueno, en algún punto estamos tratando de poder hacer una revisión de los compromisos para que cada organismo pueda involucrarse cada vez más en comprometerse para llevar adelante este plan integral con las acciones concretas de los programas que nosotros presentamos en su momento vinculados a la transversalización de la perspectiva de género, a tomar acciones concretas y también en lo que respecta a la implementación y la puesta en marcha de una trayectoria continua de la ley Micaela. Con respecto al balance, justamente lo que estamos tratando de repensar un poco es cómo pueden ser las formas que le podemos dar a los compromisos que cada organismo pueda tener porque ha costado un poco generar que cada acción no sea necesariamente impulsada por nosotras sino que cada organismo pueda tener en concreto las riendas de la política pública con perspectiva de género hacia el interior del organismo. Así que estamos trabajando en tratar de revisar esto para que sea más ágil y más autónoma por parte de cada uno de los organismos. Cada organismo puede apropiarse más fácilmente de las temáticas de género y hay diversidad. A algunos organismos les resulta más fácil y a otros hay que ir por ahí generándoles haciendo como una especie de práctica, pero sí, hay buena predisposición. Gracias. 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 Gracias.